La Unión Europea Ledi sentó las bases pero fue su sucesor, Josef Stalin, quien realmente catapultó a la Unión industrializando una región eminentemente agrícola y convirtiéndola en una superpotencia mundial que generó admiradores y aliados por todo el mundo, pero también recelos, fundamentalmente entre los capitalistas. El colapso económico se anticipó al político, los cambios profundos con los que el último gobierno de Moscú intentó salvar el proyecto.